El perrito en el columpio se divierte en murismo La gallina es feliz porque hace El coronavirus contagia a las personas que no llevan cubrebocas Y yo soy el hombre que jamás ha visto Yo soy una chica conmigo Y yo soy el hombre que jamás ha visto Soy un hombre pero más terrible Y yo soy una chica de muchos colores y por eso es que te quiero Y eso es lo que me gusta Adivinar conejo, ¿cuál es tu reja? A ver conejos, tenemos que divertirnos Ángel, ángel con mis hijos Y de la tristeza Y tristeza, tristeza, tristeza Como la papa, el brócoli, los chetos Esto es lo que me hace más feliz Los personajes de un mini Como el frijón y el mini La moña de el celeste La moña de tigre Pero de puma, pecho Eso era más imposible Es enojación de frisbee Esta canción para que todos se digan Es la línea de la madre Oye, 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 oye El cerdo Viene a cantar por esto que tiene hambre Por esto que tiene hambre El perrito es más lindo Pero más hermoso Como tú eres imposible La tigre La tigre Es mi tigre Hasta que cambio mi cara Hasta que estoy en mi gafo ¿Cómo tiene esto? Mis ojos con el ritmo Es mi tigre Mi consolilla es mejor Con mi tristeza Eso no es lo que infurece a todos Pero lo más chiste Es que estoy en la ventana Mirando que está lloviendo Por eso es que me pongo triste, triste Por eso es que me pongo triste, triste Y por eso es que caen rayos Y como dejó La ventana es imposible Como se rompió todo en la ventana Porque siempre tengo muchas ganas de cocinar Por eso es que tienen muchos estos Pico más grande Y soy un bebé Pero pico más creciendo Soy un medio niño Y chico con ganas de enojarse Está aquí Su pelo es calvo Y tiene poco pelo Por eso es que hay que hacer Selecciona animal Veamos cuál animal Si te gusta vivir La jirafa Pero si tienes ojos Osos de pola Tienes que tener Más paciencia Si no tienes escácaras Más horrible de todos El pelo más largo de todos Que tiene alguien para divertir Esto da mucha serie Esto es que la buena película Bueno chicos Hasta aquí dejamos el video De todos estos amigos Si Pero me faltó agua Siga